Bueno, no son mis hijos, pero me encanta verlos volar y creo que vale la pena porque son artistas de verdad y están haciendo su trabajo bien. Cada uno sabe cuántas experiencias diferentes, pues ojalá lo logren, ¿no? Oye, sí, vosotros, María, el fin de semana en EXA, le veo bastante bien, y bueno, pues a mí nos tocaba mucho eso en las oficinas porque es muy, yo no sabía que ese día se iba a sentar a verlas solas y mi amigo y mi familia. Ah, sí, yo estaba también en EXA y la verdad lo hizo muy bien. O sea, lo de EXA funcionó muy bien. No, yo no he visto el capítulo, te digo, me gustaría verlo, pero lo voy a ver, ya en ese momento lo voy a ver. ¿Y de qué te dijo? ¿Cómo te sintió? Que lo hizo muy bien, que fue una experiencia interesante para ella como actriz, pero que lo hizo muy bien. Pedro, sin lugar a dudas, el éxito de Dulce es indudable, pero también Anaí le fue increíblemente bien en Brasil. ¿Cómo te sientes? Es que el RBD todavía en Brasil es muy fuerte. El RBD en Brasil está siendo, o sea, todavía es muy fuerte, hay mucho movimiento, la gente lo sigue todavía, hay una audiencia y un público de paz muy fuerte. Es que bueno, cada vez que van ellos, se reproduce eso mismo. Pedro, hacía mucho tiempo que no te veía que seas un tanto molesto con algún medio de comunicación. ¿Ya estás harto de todas tus direcidas? ¿Sabes qué me pasa? Que no me gusta cuando la pregunto, o sea, la incidencia de decir cosas, como buscar la nota barata y fácil, y hablar de que si se dio quito, si no se dio quito, se me hace que es una falta de respeto para el artista, para la gente que trabajamos, y ya no quiero lo tuyo. Gracias. Claro, Pedro, al final del día tú siempre has tenido una apertura muy buena, hay un trato muy bueno con los medios de comunicación. Siempre, pero de verdad, de pronto hay ciertas manifestaciones que yo siento que son feas, que no son necesarias, que no es necesario para el público, ni siquiera para vender una nota, ni siquiera. Incisivos, ¿no? O sea, comentarios que son feas, que siento que son feas, que no son constructivos, no te ayudan al artista a crecer, no te hacen mejor ser humano, y la verdad, sí, no, sí, no, sí, no, sí. ¿Te sientes lastimado? ¿Te sientes lastimado o agredido de alguna manera? Claro que no, no es que sea personal hacia mí, me parece que es hacia la industria, me parece que es hacia el artista, me parece que hacer esos comentarios de que si les dio quito, no les dio quito, como que eso va a vender más. ¿Te merita al artista, no? Te merita el trabajo del artista, o sea, cuantos artistas que yo, de cenazos, de muertes, de muchas películas, nunca serán tratados así, y de pronto en los medios, en algunos medios. Claro, hemos visto que le vaya súper bien, le va a ir súper bien, y está creciendo mucho más. ¿Y que tú de continuar carrera como actor está en pie? Sí, sigo haciendo películas, sigo haciendo películas, hice dos películas este año, una se llama Deseo y la otra se llama Cuando las paredes hablan, yo creo que este año, por lo menos una de ellas, me viene a festivales, las dos mexicanas. ¿Seguirás incursionando, perdón, perdón? Si la dirigió a António Zavala, son una productora independiente, bueno, vamos a ver, ¿cuándo? Pedro, ¿seguirás incursionando en el cine norteamericano? ¿Seguirás tocando la puerta? Pues no tanto quitar la puerta, pero si ocurre, sí voy a estar ahí. Pero una final, me emocionamos, ya está desde el año, una oportunidad de reemplazar, dos semanas muy fuertes, un momento de fecha que esté grabando, y de verdad ha gustado, pero me viene a ver que en una semana más que debe ser, de hecho me dijeron por ahí que voy a hacer un par de caídas, ¿Qué tal? Yo pensé que era por lo que gastaba, y no, ya estuvimos viendo. Es muy telematoria muchísimo por un día, y el otro día me tropecé y pues caí, y me ponía por cosas, pero estoy viejo. ¿Es una de las humores gigantes? ¿Cander? Sí, perfecto, perfecto. La verdad es que de hecho es de lo que más me he estado cuidando, porque con la carga nos vamos a traer con sus acuerdas, con el libro, y me da tiempo de también poder venir a apoyar con nosotros. Todo lo que hacía, sí, en el caso de mí, en mi vida, por ahí, más bien fueron desplazados, la gente de limpieza por un lado, de agotillo por otro, como ha visto el personaje, está en los tacones animales, y todo el tiempo anda taconeando y se me caí. Es importante que lo aclares, vaya, porque ya había rumores en Radio Patillo, ya sabes, pues de que estabas muy delgada, de que en realidad no te estabas alimentando bien, que tenías problemas con el peso, que a lo mejor estabas descompensada. No, 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 caídas, mareos, caídas, literales, muchas cosas, la risa, la risa, la risa, la risa, la risa, la risa, la risa. Es un campeonito, tranquilo, y pues me va a acompañar, les va a cambiar el tema, pero me va a acompañar ahí al Festival de Mórbido, en Michoacán, nos vamos toda la familia, es el caído, después de cuatro años y varios años de pubertad, y ya cambiar, la vamos a estrenar, abre el festival, y de ahí, este, cuando Torero, sale Nacional, o sea, gana, y luego cuatro años. Oye, pero entonces, ya convive con la familia, o sea, ya es algo muy formal. Es más serio, digamos. Sí, pues, creo que el término lógico sería novia, ¿no?, es decirlo, y este, sí, ya es más formalón, el centro también es justo, normal, como cualquier pareja, así decirlo, y este, no, bueno. ¿Digamos que ya te capturaron? ¿Y tu hijo y tu hijo? ¿Ya me capturaron? Pues, sí, creo que sí, ¿no? Se vale, después de un rato hay que estar... Después de un rato... Nada más. Silvia, ¿de qué? Silvia. Silvia, este, de hecho, José dice... Ah, porque es un perro en Palabón. Jamás, vos habéis podido deseleven, que es un tinder y usted. ¡Mentira! Oye, Silvia. Es que lo leí, que dijeron que Juan, José... ¡Ay! ¡Bien padre! Que nos encontraron, me está lleno... ¿Cuándo? ¿Y dónde es la telenovela? Novela. No me entro. ¡Ajá! ¡Ay! Oye, Silvia, Silvia, y si llegaran a aparecer por ahí algunas imágenes de ustedes, no en novela, dándose los besitos, ¿lo seguirían negando? ¡Siempre! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! Oye, bueno, independientemente, esto es algo de lo que yo generalmente no hablo, porque en mi vida personal me gusta mantenerla para mí. Si hubiera alguna relación con quien fuera, la guardaría para mí, porque me parece que hay cosas que, si no las cuidas, como que se pueden meter de más, y no hay duda. Bueno, lo que es un hecho es que José sí acaba de decir que... Que quiere conservar toda la vida. Toda la vida. Eso lo acaba de decir en este momento. Sí, aquí lo dijo. Muy bien dicho. Y yo también lo quiero mucho. Eso te halaga como mujer, ¿no? También. O sea, ese tipo de... ¿Sabes qué? Yo creo que me he encontrado con gente realmente espectacular. Te presento la obra, es un claro ejemplo de gente con la que he trabajado, de lo más divertido y generosamente y amorosamente. Y creo que cuando me enamoro ha pasado esto. Por eso nos está yendo bien, porque el elenco nos llevamos bien y por eso no está la buena vida. Yo creo que eso es algo valioso. Entonces te encontrarás gente que quieras conservar para toda la vida. Son pocos, pero muy valiosos. ¿Y tu opinión acerca de que en Televisión Azteca ya encontraron a alguien que llenara tus zapatos para las telenovelas? Me parece estupendo. Me parece estupendo. Me parece estupendo. ¿Es todo lo que tienes que decir o no? Nada más. ¿Qué te parece? A mí me encanta y me cae súper bien. Y yo siempre le voy a desear todo el éxito y muchísimas suertes. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad no se me hizo difícil, se me hizo una aventura y un reto. Y la verdad es que lo estoy disfrutando esta noche es para disfrutarla, para vivirla y para saber que lo que empezó como un sueño sobre una pantalla en una computadora en blanco hoy está hecho realidad y eso no puedo más que realizarlo. Te hace sentir, bueno, sumamente orgullosa de tu proyecto que ya tomó forma y que, bueno, mucha gente va ahora sí a verlo realizado en pantalla. Me hace sentir muy emocionada. He tenido durante el día varios momentos que me dan ganas de llorar y siento el nudo en la garganta porque, pues, tener un elenco como el que tenemos, obviamente, Andrea Navarraza, Joaquín Costillo, como Bécara, Juan Fernández, Silvia Navarraza, ¿qué más puedes pedir, no? ¿Cómo fue la selección del casting? Porque obviamente son muy buenos actores y buenas actrices. Pues se ha dado un poco porque, una parte, algunos son grandes amigos de los que yo siempre pensé cuando escribí el guión y otros han sido que les he mandado el guión, les gustó muchísimo y se unieron al proyecto. Claro. Como mujer, me imagino, quiero, ojalá que no, pues, pero quiero suponer que te enfrentaste a barreras por el simple hecho de ser mujer y que el machismo existe todavía en México, en el cine, más que nada. Pues yo creo que, la verdad, estamos, tenemos una gran ventaja en este momento de las mujeres, no es como era antes, se ha ido abriendo el panorama. Hay mujeres talentosísimas, como Adriana Barraza, como Adela Micha, por ejemplo. O sea, hay mujeres a las que yo, bueno, Salma Fallec en Estados Unidos, hay mujeres a las que yo admiro porque son el chón. Y pues yo lo único que hago es verlas y decir, ay, ¿cómo le hacen? y tratar de ir por el mismo camino. Claro. Oye, bueno, una de las integrantes de la película Mónica ya está estudiando proyectos con Eva Longoria, está también muy internacional, agarraste buen talento, ¿no? Sí, no, no, no. Todos ellos son grandes desde hace mucho. Mi primer llamado en alguna producción fue, por ejemplo, con Paquitos Díos, que está ahora en la película, y fuimos dirigidos por Toño Serrano y Jorge Fons. Imagínate, esa fue mi primera entrada a algo. Entonces, pues a veces pasan los años y las carreras van ascendiendo y van subiendo, y la verdad es que a mí me da mucho gusto que a todos nos vayan subiendo.